Hola, ¿cómo estás? Teodoro Marímeida Cardona de MarímeidaCardona.com. Hoy es el día número... ¡Ah! ¿Qué número es hoy? 35 del reto de 45 días con Marímeida y estamos trabajando lo que es el ganar autoestima mientras pierdes peso. Entonces, si quieres ganar autoestima mientras pierdes peso, entonces vamos a hacer un resumen de esta semana, que es la semana número 6. ¿De qué se trata este reto? Este reto se trata de formar redes neuronales, nuevas redes neuronales, porque las que tenemos fueron adquiridas a la edad de los 7 años y nos fuimos el resto de nuestra vida y de nuestra existencia con un programa que ese programa ya está obsoleto. Ese es un programa que ya no... digamos que ya está, diría yo, obsoleto cuando un programa está desactualizado. Entonces, ese programa a la edad de los 7 años se formaron unos circuitos neuronales, se formaron unas neuronas y se formó unas creencias, unas costumbres, unos patrones, se formaron unas normas, se formaron como unos estándares. Con esos estándares, este cerebro es un cerebro que es binario, que tiene un sistema de, digamos que es o de castigo o de recompensa. O sea, actuamos de una forma o de la otra o nos castigamos de acuerdo a qué? A lo que habíamos hablado. Entonces, hablamos, si yo creo que algo es pecado, entonces, ¿qué me merezco? Un castigo. Entonces, ¿qué recibe mi cuerpo? Un castigo. Y cuando me castigo, ¿qué pasa? Me estreso. Y cuando me estreso, ¿qué pasa? Me genera unas hormonas del estrés y esas hormonas que se llaman adrenalina y cortisol queman mi cuerpo, me envejecen, me ponen viejo, me ponen gordo, que el cuerpo habla y es el reflejo de lo que nosotros activamos en este sistema cuántico, perdón, en este sistema de aquí para arriba. Nosotros somos un sistema binario. Hola, Blade, ¿cómo estás? Listo. Vamos a hacer esta semana, gracias por mi cumpleaños, gracias. Esta semana, hoy vamos a hacer un resumen de toda la semana que vimos y cómo vamos a hablar de un resumen de lo que fue la semana. Entonces, ¿qué pasó en esta semana? Vamos a empezar a hablar. ¿Por qué es todo este programa? ¿Qué pasó? Que cuando me miré en el espejo dije, wow, como está de gorda, me estoy gorda, me abandoné. Inmediatamente se disparó un sistema que dijo, alarma, alarma, a Marimeida no le gusta lo que ve en el espejo. Si en este momento te miras en el espejo y no te gustas, esa es la alarma, esto es para ti. Ahora, si te miras en el espejo y te gustas y te amas y tu cuerpo refleja esa salud, entonces, esto también es para ti. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a vivir felices, vamos a vivir en armonía y vamos a aprender a vivir, digamos, uniendo ese sistema. Entonces, nosotros habíamos dicho, este sistema tenemos aquí, nosotros tenemos un sistema y ese sistema, ese cerebro se conecta con todo nuestro cuerpo por medio de la columna vertebral y nosotros somos un sistema, a ver, estas neuronas, estas son las neuronas y nosotros tenemos un sistema binario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que empezar a vernos así. Nosotros tenemos que empezarnos a ver como si nosotros fuéramos una computadora, ¿sí? Vamos a empezar a vernos como que si fuéramos un sistema, somos una tecnología y esa tecnología, el cerebro funciona con ceros y con unos. Entonces, vamos a empezar a mirar que el cerebro es una tecnología y el cerebro tiene una tecnología que actúa o en un sistema o en otro sistema. No actúa en los dos, activa uno. Entonces, cuando nosotros nos estresamos, activamos el sistema de castigo. Eso es lo que pasa, activamos el sistema de castigo. Entonces, vamos y decimos, alerta, alerta, Marimelda está en peligro, está en sentido de urgencia, está en sentido de sobrevivencia inmediatamente. Ese alerta va al otro cerebro que es, tenemos tres cerebros, y va al otro cerebro, y ese otro cerebro que es, el cerebro reptiliano es el que ve la alerta. ¿Y qué es lo que ve? Ve en el entorno, ve en el afuera como si todo fuera peligro, como si todo fuera, como si la fueran a atacar, como si ella estuviera en sentido de peligro. Porque todo lo que mira a su alrededor, a ver, todo lo que mira a su alrededor, la estresa. ¿Qué la estresa? La estresa todo, la estresa hasta respirar. ¿Qué la estresa? El estrés te está matando. ¿Qué te estresa? Te estresan tus papás, te estresan los hijos, te estresan las facturas que tienes que pagar. ¿Qué te estresa? Te estresa el tiempo, que no hay tiempo, que vivís a prisa, que hasta se te olvidó respirar. ¿Qué te estresa? Te estresan los jefes, quien tiene jefes gritones, quien tiene jefes que son estrictos, quien tiene jefes que son manipuladores. ¿Qué te estresa el jefe? El jefe que es gritón. Y si no tienes jefe, como en mi caso, que yo no tengo jefe, pero soy peor que mi propio jefe, si lo tuviera. ¿Por qué? Porque soy muy estricta conmigo, porque soy muy perfeccionista, porque soy muy exigente, y yo todos los días tengo que aparecer a las 11 y 11. ¿Saben la presión que yo me coloco para poder hacer este video? ¿Saben la presión que yo ejerzo para yo poder aprender y poder enseñar? Entonces, muchas veces ya no hay presión de nadie, porque no tengo el jefe, pero yo soy mi propia jefe y soy peor que cualquiera. ¿Ok? Entonces, eso también estresa. Entonces, ¿qué más me estresa? Que no me respondan. Yo llego y hago el programa y les pregunto, ¿qué aprendieron hoy? Y nadie me contesta. Eso también me estresa. Entonces, ¿qué más me estresa? El tiempo. No hay tiempo. Tu propio juez. Exactamente, María Salomón. Es ser el propio juez que más me estresa, me estresa que quiero siempre tener el control. Yo siempre soy la que, la que, yo siempre soy la que manda, como la canción. Yo siempre soy la que manda. Yo siempre tengo el control. Las cosas se hacen como yo digo, cuando realmente la pregunta es, ¿estamos o no estamos? ¿Listo? Entonces, cuando viene el estrés, yo tengo que empezar a darme cuenta que el estrés me está matando y que la raíz de casi todos los problemas vienen por el estrés. Por el estrés, genero hormonas de cortisol. Entonces, hasta aquí, esto es un resumen de lo que hemos visto. Me estresan las facturas. Entonces, ¿cómo, si yo estoy viva, cómo no van a llegar facturas? Mientras que yo esté viva, respire y me levante. Voy a tener que pagar internet. Voy a tener que pagar el seguro del carro. Voy a tener que pagar la renta. Voy a tener que pagar la luz. Voy a tener que pagar el agua. Voy a tener que pagar hasta donde me siento. Voy a tener que pagar los lapiceros para comprar estos colores. Tengo que comprar lapiceros porque escribo mucho. Tengo que comprar el cuaderno. Tengo que comprar el papel. Todo genera deuda. Todo genera gasto. Pero si yo tengo esa percepción de que para mí eso es un animal feroz que me va a comer y me va a atacar, entonces, mi sistema biológico, mi sistema, mi metabolismo, el estrés afecta. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Bueno, vamos a ir por partes. Ay, no, pero ayúdenme a compartir primero. No he compartido. Tomo agua. Respiro profundo porque Marimelda es así. ¡Ya, Marimelda! Ya, volvió Marimelda ya. Tranquila, tranquila. Quieta, quieta. Quieta, potranca, que no le van a hacer nada. No estás en peligro, Marimelda. No estás en peligro. Hola, Vlade, ¿cómo estás? Muchas gracias por el cumpleaños, Vlade. Ah, por favor, Marimelda, me ayudan a compartir porque en el grupo, vamos a ver en qué grupo voy a compartir yo hoy. Física cuántica, espiritualidad. Vamos a mirar. Hoy es domingo 4 de septiembre. Ay, es que de septiembre. Oiga, me fue la bobada. Copy. Paste. Publicar. Listo. Por favor, ayúdenme a compartir en grupos. Si están en grupos, por favor, me ayudan a compartir que realmente esta información. Si conoces a alguien que está muy estresado, quieta, potranca. Exactamente, Jiner. Quieta. Quieta. Hay que tratarla así. Hay que tratarla así. Los animales no respiran como respiramos los humanos. Entonces, ¿qué tiene que aprender, Marimelda? Respira profundo. Tome agua. Que nadie se va a ir. Nadie se va a enojar. Tranquila, tranquila, tranquila. Claro, quieta. Tome agua. Tranquila. Baje la respiración. Toques el pulso. Y diga, tranquila, Marimelda. Nadie la va a matar. Nadie la va a regañar. Aquí no hay animales. Aquí no hay nadie que te vaya a atacar. Estás en un sitio. Tranquila. Porque mi presión estaba así. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué susto! ¿Pero quién te va a comer? Nadie. Tranquila. No apareció nada. No hay ninguna serpiente. Tranquila. Quieta, potranca. Quieta. Quieta. Tranquila. Listo. Ahí ese es un ejercicio para que ustedes se observen cuando están hablando desesperado. ¿Pero quién me está cogiendo? ¿Quién me está matando, Marimelda? No hay violencia. No hay. Azucena. Caterine. Azucena. Caterine. Marta. No me están haciendo daño, Marimelda. Tranquila. Respire profundo que aquí no hay violencia. Usted no está en estado de sobrevivencia. Simplemente estás pidiendo que compartan en un grupo. Tú simplemente estás pidiendo ayuda. Simplemente es así. No más. No más. No estás pidiendo nada horrible. Listo. Entonces voy a compartir en otro grupo que se llama su psicología neurencia. Hay un grupo. En este voy a poner esto. Esto es psicología neurociencia. Eres dueña de tu espacio. Exactamente, Vlade. Estoy siendo dueña de mi espacio. No hay nadie. No hay violencia. Ninguno me va a regañar. Ninguno de ustedes me va a regañar. Todavía tienes adrenalina de tu festejo. Total. Yo vivo con la adrenalina y soy adicta a la adrenalina. Lo acepto. Lo reconozco. Me rindo. No lucho más. La divinidad está conmigo. Me voy a parar. Vamos a pararnos. Le voy a entregar el poder al Espíritu Santo de Dios en mí. Le voy a entregar el poder al Espíritu Santo de Dios en mí. Y que sea mi Espíritu Santo el que entre y more en mi vida. Porque, ¿qué me pasa, María Imelda? Tranquila, tranquila, quieta, quieta. ¿Qué pasa cuando yo hago este ejercicio de pararme y de respirar? De tocar los pies con la tierra, de agacharme, me agacho, me arrodillo, digo, me rindo, no lucho más. La divinidad está conmigo y le doy un beso a la tierra. Este ejercicio me encanta. Este ejercicio me fascina. No lucho más. La divinidad está conmigo. Estamos a salvo. Estoy a salvo. Ya me arrodillé, ya me rendí, ya, ya no lucho más, ya. Sí. Pero haz tres respiraciones profundas. Oh, my God. Ya, tranquila, quieta, potranca. Exactamente, ya. María Imelda está más tranquila, tiene contacto con la tierra. Exactamente, gracias, Vlad, te agradezco muchísimo. Y estoy en paz. Estoy de rodillas ante mí, ante mí. Estoy de rodillas ante el estrés. Y le estoy diciendo al estrés, sí, acepto, me rindo, no lucho más. Porque, ¿qué pasa? A lo que te resistes, persiste. A lo que aceptas, se transforma. Entonces, día de Tai Chi, principiante. Ay, tan linda. Hola, ¿cómo está Lupita? Qué gusto saludarte. Entonces, me voy a rendir ante el estrés. Y voy a tomar conciencia de que esta hora que voy a estar acá va a ser en perfecta armonía y en perfecta tranquilidad. Ya. Listo. Me voy a sentar bien tranquilita, como bien juiciosita, ¿ok? Divinidad. La divinidad está conmigo. Lo acepto. Acepto. Listo. Listo. ¿Qué pasó? En mi cuerpo tuve un nivel de estrés. ¿Por qué? Porque tenía que tomar acción y me tenía que obligar a trabajar y a hacer el video a las 11 y 11. Porque es para... Tengo una voluntad y tengo una disciplina. Tu esencia es la que sale. Exactamente, Vlade. Entonces, antes de las 11 generé un estrés para que mi cuerpo tomara acción, para que mi cuerpo se levantara, para que mi cuerpo estuviera apto para estar aquí sentada. Y tuve un estrés. Entonces, el cortisol y las hormonas del estrés, que son el cortisol y la adrenalina, hay un sistema. Entonces, el sistema es este. Dijimos que íbamos a hacer el resumen. María Imelda, alerta, alerta. María Imelda está en peligro porque el cerebro reptiliano es el que tiene la percepción a corto plazo y es la que hace la percepción y tiene la acción en el ahora. Entonces, él dice, alerta, alerta. María Imelda está en peligro. Hay una amenaza. Inmediatamente se activa el sistema de castigo. Cuando se activa el sistema de castigo, ese cerebro se va a la carrerita para donde la pituitaria y se va para el hipotálamo. Y les manda un mensaje y le dicen, mucho cuidado, María Imelda está en peligro y necesitan que ustedes estén activos para mandarle un mensaje en los riñones donde está la corteza adrenal. Y hay una comunicación de ese cerebro por medio de este, digamos que es el sistema. Y va aquí donde las glándulas, la glándula adrenal y ahí entonces sale el cortisol. Entonces ya mi cuerpo tiene en toda su sangre, en todo el ADN, tiene todo esto por la sangre, por todas las venas, por toda la sangre. Ya está llena de adrenalina y de cortisón. Está en mis músculos, está en la sangre. Y ese efecto dura de 60 a 90 minutos. O sea, yo en este momento ya tengo adrenalina y cortisón para los próximos 60 y 90 minutos. Ya el cuerpo está listo para trabajar por los próximos 60 minutos. Cuando ya pasa que termino el evento, que cierro la computadora o que hago lo que genere estrés, el cuerpo vuelve como a su densidad y ya lo que siente es cansancio. Porque él se estresó y ya lo que siente es cansancio. Y ahí es donde viene ya la depresión, viene el desánimo, viene la fatiga y un estado continuo de estrés. ¿Qué te hace? Te pone fatigado, con dolor de cabeza. No quieres sexo, Jenny. ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Porque ya el cuerpo quedó adicto a esa sustancia. Entonces, habíamos mirado de que el estrés tenía o tiene incidencia en los siguientes puntos. Vamos a ver el resumen de esta semana. Entonces, resulta que el estrés tiene que ver con, tiene que ver lo que el cerebro considera amenaza. Entonces, es tu percepción, es tu percepción la que hace que diga que estás en amenaza. El estrés manda un mensaje al sistema nervioso autónomo, manda un mensaje a las hormonas del estrés, manda un mensaje, entonces ya hablamos de que activa todo el sistema nervioso, activa las hormonas del estrés, activa el metabolismo, el sistema digestivo. Entonces, ¿qué hace? Contrae el estómago porque él en ese momento no puede digerir los alimentos porque él necesita fuerza para tomar acción y defenderse de los animales que lo van a atacar. Contrae el ano, tiene que ver con el sexo. En ese momento no hay sexo, o sea, en ese momento a usted se le, mejor dicho, si lo tenía parado se le cayó, no hay sexo porque estás en estado de alerta, entonces estás en estado de sobrevivencia. Afecta las enfermedades porque tu sistema inmune quedó desactivado. Te abres más puertas para el dolor, vas a tener más, si tienes dolor de algo, vas a abrir las puertas para más dolor. Te va a dar insomnio porque el estrés tiene mucho que ver con el insomnio, porque entonces con el sueño, porque no vas a lograr concentrarte y enfocarte en dormir y en descansar. El estrés tiene que ver con todos los factores psicológicos, tiene que ver con todo el área cognitiva, quiere decir que tiene que ver con todo lo que yo voy a percibir a largo plazo, que eso también ya les voy a mostrar. Y en definitiva, el estrés y la depresión, ¿es serio? ¿Todo eso hace el estrés? Sí, por eso es tan importante aprender, por eso es tan importante reeducarnos. Todo esto hace el estrés. Ahora, Marimelda, ¿todo eso hace el estrés? Sí, todo eso hace el estrés. Entonces, vamos a mirar que me gustó mucho algo de la semana pasada. Esto me encanta, este cuadro me encantó, que este cuadro, el estrés, altera las habilidades cognitivas básicas. Entonces, como inmediatamente yo siempre pregunto, ¿y qué son? ¿Y qué son? ¿Y qué son las habilidades cognitivas básicas? ¿Qué es esa palabra tan rara para mí? Yo no la conozco. ¿Qué es eso? Háblenme en español. No me hable en términos muy científicos que yo no entiendo porque yo no soy una científica, ni soy una enfermera, ni soy una médica, ni soy una psicóloga. Háblenme en palabras que Marimelda las pueda entender. Entonces, vamos a ir por pasos. Listo. Ya entendiste toda esa parte de cómo funciona el sistema, ¿cierto? Me dices, sí, entendí cómo funciona el cerebro, que es un sistema binario. Actúa en un sistema de castigo o actúa en un sistema de recompensa y afecta todo el cuerpo. ¿Hasta ahí lo entendiste? Me dices, sí, lo entendí. Por favor, me contestas. Y si no me contesta, ya me estresé. Porque me da rabia que no me conteste. Entonces, estás activando el sistema de castigo. Pero como Marimelda es tan inteligente, va a respirar profundo. Y va a decir, si me contestan bien y si no, también. Porque tengo que continuar, ¿ok? Espérame, por favor, me contesta. A ver, control, control. Listo. ¿Cómo no me contesta? Es que Lupita se fue. Porque Lupita me contesta. Ah, no, pero Vlade me está, Vlade me está, Vlade me está escribiendo. O sea, que puedo contar con Vlade. Ah, porque Lupita ya no está. Ay, no, Lupita pasó solamente por aquí. ¿Qué? Lo que usas es que ya te diste cuenta que estás como Santa Eduvides. Exactamente. Exactamente. Bueno, Vlade, eres dueña de tu espacio. Exactamente, Azucena. Bueno, quieta potranca, Jenny, contéstame. Necesito un sí. O necesito un no. Porque quiero continuar con el tema. Mientras que me contestas, voy por agua. Bueno, Tony, Tony, Tony. Traje mejor bastante agua. Listo, Jenny. Gracias. Esa es mi Jenny. Esa es mi Jenny. Yes, Jenny, Jenny. Ya sobreviví, Jenny, 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 Jenny. Listo. Es muy importante esto que voy a hablar. Por favor. Por favor. Abra esas orejas. Póngales. Quítese todos los tapones que tenga. Y abra. Abra. Fuiste por pastel. Fui por agua, mira. Bueno. Listo. Hay un libro. Había hace una vez que vi un libro que dice, Todo es posible, inventa tu futuro. Y yo dije, todo es posible. Sí, sí, Marimeida, todo es posible. Jenny, sí, todo es posible. Puedes inventar tu futuro. No importa si tienes 50 años. No importa si tienes 20 años. No importa si tu pasado fue una mierda. No importa si tu pasado fue cruel. No importa si te violaron cuando estabas pequeña. No importa si te maltrataron cuando estabas pequeña. Porque tú puedes elegir hoy cuál va a ser el futuro de mañana. No importa si reprogramas tu mente. No importa si aprendes a entender tu tecnología. Esta es una tecnología binaria. Y el corazón es cuántico. Anóteme eso, por favor. Anóteme eso. Escríbame eso. El cerebro es binario. Actúa en ceros o en uno. Actúa en castigo o en recompensa. Esto es binario. La mente es binaria. Pero el corazón es una tecnología cuántica. ¿Ya lo escribió Jenny? Bueno. Si me lo pueden escribir. La mente es binaria. Me gustaría que me escribieran así. Es más. Lo voy a escribir. Para que no se nos olvide. No se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar. Por favor. Vamos a poner. Vamos a escribir. Voy a escribir acá. La mente. Vamos a poner el cerebro. La mente es una tecnología binaria. Esa binaria. ¿Cómo es binario? ¿Qué es binario? Binario es como un sistema de computador. Así, mira. Como una computadora. Así, es que mi mente tiene que ver imágenes porque o si no, yo no entiendo. Esto es binario. Ceros o unos ceros o unos. ¿Ok? Listo. Ahora. El corazón es otra tecnología. ¡Oh! ¿Cuántas tecnologías tenemos? Tenemos muchas tecnologías. Me encanta. Si la mente es binaria, el corazón es cuántico. Exactamente. Por favor. Me colocan todos. Si la mente es binaria, el corazón es cuántico. Porque es muy importante que este concepto que hoy ya ha aprendido. La mente es binaria. Listo. Entonces, resulta que el corazón, mira este corazón tan hermoso. El corazón genera, ven estas, ven estas, ven esto, esto es una frecuencia, estas son frecuencias y esa es la frecuencia, la frecuencia del corazón. Entonces, el corazón es cuántico. Entonces, vamos a colocar aquí. Nosotros somos una tecnología. Ave María. Tecnología cuántica. Entonces, nosotros tenemos el corazón cuántico. La mente es binaria. Bravo, me gusta. Ay, me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta este tema. Porque entonces, si yo aprendo a conocerme, y Jenny, te aprendes a conocer, y nos aprendemos a conocer. A ver, es que me quiero, así, 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 así me gusta. Ahí. Bueno. Y vamos por partes, ¿cierto? Entonces, todo es posible, inventa tu futuro. Tú sí puedes inventar tu futuro. Sí es posible. Hay una posibilidad. ¿Por qué? Porque el corazón atrae todo lo que la mente piensa, y todo lo que la mente sueña, y todo lo que la mente. Pero hay que trabajar en coherencia con ese sistema. ¿Qué es lo que pasa? Que el futuro, acuérdese, el futuro está y tiene que ver con el estrés. ¿Y por qué estamos hablando del estrés, Marímeida? ¿Por qué estamos hablando del estrés? Porque cuando el estrés está, el estrés trabaja a corto plazo. Y si estamos hablando del futuro, el futuro es a largo plazo. ¿Lo pueden entender? Me dice, sí. La mente es corto plazo y el estrés es a corto plazo. Entonces, si eres tan amable y me pones estrés, es igual a corto plazo. Si vives en estado de estrés, no podrás lograr nada en el futuro. El estrés trabaja con el corto plazo. Entonces, si estás en corto plazo y el estrés afecta las habilidades cognitivas básicas, ¿sabe qué es lo más importante que tenemos nosotros los seres humanos? La percepción, la concentración, la memorización, el procesamiento de información, la planificación, la codificación, la codificación, la decodificación, la selección de contenidos, el análisis, el ordenar, el organizar, el elaborar. Las habilidades crítico-reflexivas, la creatividad, el poder comparar, el poder clasificar y el autocontrol de los procesos. ¿Cómo le parece que una persona con estrés y que vive con altos grados de estrés y que vive en estado de amenaza todo el día, esto lo tiene tapado? ¿Cómo va a crear el futuro? ¿De qué me vas a hablar y me vas a decir? Todo es posible, inventa tu futuro. Si vives en estado de estrés, no lo vas a lograr. No es posible. ¿Por qué? Porque tu capacidad de ver hacia el futuro, tu capacidad, tu creatividad, la tienes tapada porque estás en estado completo de sobrevivencia. Es importante o no es importante aprender cómo trabaja la tecnología humana. Somos una tecnología bio-cuántica, neuro-cuántica. Mejor dicho, ando feliz. Ando feliz porque nunca le había dado tanta importancia a mi corazón. Y el corazón es un imán electromagnético. El corazón atrae lo que la mente quiere. El corazón es un imán. El corazón es este imán. Y atrae todo. Todo se le pega. ¡Ay! Todo se le pega a ese corazón. Esto es electromagnético. Entonces, cuando yo estoy en estado de estrés, lo único que atraigo es más estrés. Y en lo que tú te enfocas, eso es lo que tú creas. Entonces, ¿qué estás creando a corto plazo? Estrés es igual a corto plazo. Los seres humanos somos los más inteligentes de acá, de este planeta Tierra, ¿no? Pues yo creo que somos más inteligentes los animales. Porque el animal no vive en tanto estado de estrés. ¿Cierto, Tony? Tony me da clases a mí. Miren a Tony. Mírenlo ahí. Tony, Tony, I love you so much. Mira a Tony. Tony sí sabe para qué es ser perro. Ese sí sabe. Ese sí sabe para qué es perro. Bueno, vamos entonces en resumen. El futuro tiene que ver con el futuro, tiene que ver con la percepción, con la concentración, con la memorización, tiene que ver con la planificación, tiene que ver con la decodificación, tiene que ver con la selección de contenido, tiene que ver con el análisis, con el ordenar, con el organizar, con la creatividad. Entonces, ¿dónde está la creatividad? Con el poder clasificar, con el poder aprender, con el poder, sobre todo, memorizar, con el poder concentrarte. Ah, no, ese Tony vive mejor que cualquiera. Tony vive mejor que cualquiera. Tony no tiene este estrés. Los que vivimos en este estado de estrés somos los supuestos seres humanos que a veces no sé para dónde vamos. O sea, entonces, esta es parte del resumen que hicimos esta semana y ya estamos empezando a entender. La mente es binaria. La mente en el corazón es cuántico. Entonces, ahí, ¿se acuerdan que dijimos una palabra que dijimos neurocuántica? Porque estamos hablando de las neuronas y el cerebro, el corazón también tiene, el corazón, mira este corazoncito, bello y hermoso, el corazón es inteligente. Entonces, nosotros podemos, se enamora, ¿con qué se enamora? ¿Con la razón o con la persuasión? Ah, esa me gusta, me gusta eso. Se enamora, ¿con qué te enamoras? ¿Con el corazón o con la persuasión? Yo creo que me enamoro. Voy a leerles esta parte que dice aquí. El corazón tiene neuronas al igual que el cerebro. ¿No te parece maravilloso? El corazón es inteligente. Para inventar tu futuro y salirte de esta caja mental en que estás, debes aprender a conectar la mente con el corazón y lo que, y lo logras cuando aprendes a apartar tus emociones de, escríbame, por favor, esto con rayas grandes. ¿Cómo seук? Emociones de estrés, emociones de rabia, emociones de ira y emociones de depresión. Si tienes estas cuatro emociones, el futuro no se vista que no va porque usted tapa su área cognitiva. Para ser más específica, ya hablamos esa parte. Entonces, en otras palabras, la inteligencia emocional es cuando conectas la mente con el corazón. ¿Qué estamos aprendiendo en el reto de 45 días con María Emelda? Estamos aprendiendo a ser inteligentes emocionalmente. Estamos aprendiendo a conocer este cuerpo como una tecnología neurocuántica. Una tecnología que genera una frecuencia. Esta es una frecuencia. ¿En qué frecuencia, en qué galaxia quieres estar? ¿En la galaxia del amor o en la galaxia de la ira? ¿En la galaxia de la felicidad o en la galaxia de la depresión? ¿En la galaxia del estrés o en la galaxia de la armonía? Tú eliges. Porque este cuerpo es tuyo. Esta cabeza es tuya. Bueno, no esta. Tu cabeza es tuya. Esa nadie te la puede quitar. El cuerpo, el mayor dominio que el ser humano tiene es sobre sí mismo y es sobre su cuerpo. Entonces, mejor dicho, aquí dije yo en este libro, tengo tema para un próximo libro. O sea, las puertas del cielo están abiertas para ti. Ya están abiertas. Pero como estás en estado de estrés, estás en estado de supervivencia y no puedes pasarla. porque no la traspasas, porque no la ves, porque no puedes, porque estás que te mueres de miedo. Pero al otro lado hay algo maravilloso. Mira, ayer nosotros habíamos puesto una foto que me gustó mucho. Esa donde la tengo yo. Foto, foto, foto. Esa que la haría yo. Mira esta foto. ¿Te acuerdas de esta foto, Jenny? Que a mí me gustan mucho las imágenes porque una imagen es muy disiente. Mira, es como nosotros estamos como en esta parte de abajo que vemos ruina, que vemos guerra, que vemos violencia, que vemos cosas que realmente nos dañan. Pero si subes la escalera, hay un universo hermoso, divino, precioso, que está esperando por ti. Pero mientras estés en estado de estrés, no vas a llegar. De eso se trata este programa. De eso se trata este reto de 45 días con María Emila. Se trata de poder ver otra posibilidad. Se trata de poder subir esa escalera y dejar de ver esa pobreza, la violencia, y poder ver más cosas. Pero es un trabajo que tenemos que hacer con el día a día. Estás aquí en la tierra y en esta tierra para mí es el paraíso o el infierno. Tú decides cómo vivirlo de acuerdo a tus experiencias y a lo que te genera emociones, ya sea positivas o negativas, las cuales quedan marcadas en el ADN de tus memorias celulares. Entonces, tú decides vivir en el cielo o en el infierno. Es tu decisión. No es que naciste de malas. No es que vas a pagar el karma de tu vida. No es que te suceden cosas malas porque tú eres mala. No, tú no eres mala. Tú no eres ni mala ni eres buena. Lo que pasa es que activas un sistema de castigo o activas un sistema de recompensa. Punto. Y si yo aprendo a entender esa tecnología, y si yo aprendo a entender que mi cerebro es una tecnología binaria, pero que mi corazón es cuántico, y aprendo a entender y aprendo a conectar estas dos neuronas con lo cuántico, con el campo cuántico, aprendo a inventar el futuro como yo lo decido. Porque la divinidad está conmigo. Yo no estoy sola. Entonces, es muy bonito el leer el libro. Otra cosa es vivirlo y aplicarlo. Entonces, dice que las emociones son las que quedan marcadas en el ADN de tus memorias celulares. Lo único que quiero es que podamos vivir en el cielo. ¡Qué rico! Es como traer ese cielo a la tierra, creando nuestra propia realidad. Al unir el cerebro que es eléctrico con el corazón que es magnético por medio de imágenes, que es la visualización, te permites inventar. ¿Y cómo vas a inventar si vives en estado de estrés? Y dijimos que cuando estás en estado de estrés, la palabra inventar no existe porque estás solamente en estado de supervivencia. Jenny, ¿me contestas? ¿Me dices hasta aquí? ¿Me quedó muy claro por qué debo de empezar a conocerme? Me puedes escribir, me dice, sí, Marimeta, sí, Marimeta. Miren lo que dice acá. Al unir el cerebro que es eléctrico con el corazón que es magnético por medio de imágenes, que es la visualización, te permites inventar. La cabeza, escriba esto, esto me encantó. La cabeza construye el puente, pero el corazón es el que lo cruza. Ay, esa frase está preciosa. Eso no lo dijo Marimeta, eso lo dijo Siri Nisargadatta. Es eso. Dice, tu cerebro es como un disco duro. Tiene una parte física que puede verse, tocarse, que son las neuronas, el que ha hablado, los circuitos. Estos producen unas sustancias químicas que son los neurotransmisores. A su vez, estos son creados por los programas o software que son los pensamientos y las emociones. Por lo tanto, voy a brindar unas herramientas para que tú puedas persuadirlo. Ay, esa palabra me encanta. A través de la mente. ¿Qué son tus pensamientos y emociones? Creando caminos neuronales o hábitos para transformarte en un nuevo ser. Ay, qué belleza. Una cosa importante. Los patrones, las creencias, los hábitos o circuitos neuronales no se pueden romper, quebrar. Solo se reemplazan por otros. Esto me parece muy, muy importante. Lo único que puedes hacer es crear nuevos circuitos neuronales. Exactamente. Entonces, la función del cerebro al crear circuitos neuronales libres de estrés. Míralo. Amo este libro profundamente. Amo, realmente, yo creo que este libro lo escribí, pero una cosa es escribirlo y otra cosa es vivirlo. Otra cosa es desmenuzarlo. Otra cosa es sentirlo. Otra cosa es que esto sea un estilo de vida. Gracias, Jenny. Te agradezco mucho. Me encanta cuando me escribes porque eso me hace que no solamente soy yo la que entiendo las cosas, sino que también me dices, sí, está entendido. Entonces, así quiere decir que lo que yo he utilizado para mí funciona para ti y funciona para todos. Entonces, quiere decir que vamos a formar una sociedad que realmente podamos inventar un futuro y que ese futuro sea maravilloso, que sea un futuro de salud, que sea un futuro de amor, que sea un futuro de prosperidad, que sea un futuro de ser millonaria, saludable y feliz. Si puedo ser las tres cosas, yo sí las puedo ser. Lo que pasa es que es un proceso. Es un paso a paso. Está el resumen de la semana. Mañana vamos a continuar porque la tecnología hay que entenderla. Y cada vez que vamos aprendiendo un concepto, lo integramos y lo vivimos y lo experimentamos, entonces vamos juntando las llaves. Estas son las llaves. El expresarte, el expresarte, el experimentar, el integrar y el trascender es lo que va a hacer que podamos vivir en ese mundo de prosperidad, en ese mundo de salud, en ese mundo de... Mira, me dice Maribel, ¿usted qué quiere ser? Millonaria, saludable y feliz. Papá, ¿podemos ser las tres cosas? ¿Podemos ser las tres cosas? Millonarios, con plata en la mano, con salud y contentos. Esa es la vida. Porque es que si yo logro juntar todas las piezas y logro decir soy una mujer feliz, sí, soy una mujer que se quita el calor con el dinero, que come bien, que se cuida, que es saludable y que es feliz, maravilloso. Entonces, listo, ya, entendido. Y no le doy el beso a la tierra. Y no le doy el beso a la tierra. Por eso es que hay que besar la tierra y decirle a la tierra, ¿sabe qué? Yo la amo. Yo soy parte de la tierra. Yo no le quiero hacer daño a la tierra. Porque la tierra es buena. La tierra no es mala. La tierra es buena. Entonces, cuando le doy el beso a la tierra, entonces, genero esta sinergia. Y ahí es donde hay ya el electromagnetismo. Los seres humanos tenemos un campo electromagnético que es, va a entrar a tu vida, Jenny, solamente lo que es bueno, pero de acuerdo a qué? A lo que tú crees. Por eso hay que trabajar la creencia. Listo. Me encanta cuando me ponen los resúmenes. Cuéntenme qué aprendieron. Porque cuando ustedes escriben, no es lo que yo digo, es lo que su corazón entendió. Es lo que su corazón aprendió. Y la verdad que cuando lo escribes, como que dices, ah, ya me cayó el 20, ya entendí. Va a leer lo que escribieron. Dice, voy a tomar agua. Voy a respirar profundo. Y tranquila que no estoy en peligro. Dice Jenny, entendido. Hay que tener pensamientos positivos porque es el corazón, es el imán de la mente. Exactamente, el corazón es el imán de la mente. Para que podamos atraer salud, amor, dinero. Atraer lo que en realidad queremos a nuestras vidas. Exactamente. Mira, esta imagen a mí me encanta. Se las voy a colocar más cerca. A ver. ¿Ven bien la imagen? El comienzo está cerca. Abajo hay pobreza, hay miseria, hay guerras. Pero todo depende de tu percepción. Todo depende de tu percepción. Pero la percepción está tapada por el estrés. Eso es lo que yo tengo que aprender a entender. Si todo es posible, yo sí puedo inventar mi futuro. Pero si yo estoy en estado de estrés, no voy a lograrlo. Entonces, ¿qué tengo que aprender? A serenarme. A vivir consciente de mi estado presente. Porque es en el presente que está el corazón. El corazón es el que tiene el pulso y la frecuencia hoy. Y nosotros podemos elegir si vamos a la frecuencia del amor o si nos quedamos en la frecuencia del miedo. Me está gustando, papá. Ya estoy entendiendo la vida. Apenas la estoy entendiendo. Pero ¿sabe por qué? Ya estoy en el día 33. No, ¿cuál 33? Hoy es que... Es que... 35. Bueno, entonces ya... Mañana nos vemos. Mañana continuamos. Me gustó mucho lo que me escribiste, Jenny. Muchas gracias. Cada día... Cuando lo comprendemos más, vamos como asentando los conceptos. Porque primero, ¿cómo funciona el cerebro? Primero tú aprendes. Después eso que aprendes lo aplicas. Lo experimentas. Lo vives. Y dices, ¿me funciona o no me funciona? Y ya entonces se crea un sistema de recompensa. Pero mira todo lo que hemos aprendido. Y gracias, Jenny, por siempre contestarme. Porque cuando me contestas, me das como cuando uno dice, wow, me siento contenta de saber que otra persona puede comprenderme y que puede hacer lo mismo. Entonces, ya no soy yo sola la que inventa el futuro. Ya es mi papá el que inventa el futuro. Ya es Jenny el que inventa el futuro. Ya es mi hijo el que inventa el futuro. Entonces, ya vamos a crear una conciencia y vamos ya a crear un nuevo programa que es lo que estamos creando. Gracias. Ve, me gustó, me gustó. Chao. Hablamos. Hola, Luis, ¿cómo estás? Gómez, Samuel, hola, ¿cómo estás? La Moleta, hola, ¿cómo estás? Cristian, hola, ¿cómo estás? Miguel Juárez, hola, hola. Maru Ortiz, hola, ¿cómo estás? Liz Colón, hola. Luis, cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? Marixa Flores. Hola, Marixa, gusto saludarte. Amarely Sánchez, hola, ¿cómo estás? Guillermo, hola. Jenny, muchas gracias por contestarme. Blade, gracias. Bueno, nos vemos mañana a las 11 y 11. Chao.